Estas personas que han estado en cautiverio dedicadas a los presos políticos del estallido social Un cómodo de Arten Santos 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 ¡Que de esto pasan las bodas! Después de las 7 de la noche que decretaron toque de queda y de ahí en adelante se regó un rumor por toda la ciudad. ¡Que no meten las transición! ¡Que con forma de brigadas, la brigada que exima! ¡Combra los señas se le asienten sus propiedad! ¡De las corazones, los males, el riesgo de la ciudad! ¡Que de esto pasan las bandas en el riesgo de la ciudad! ¡Que de esto, la gente, la gente, la gente, la gente! ¡El miedo a esta noche, como en imparado! ¡Solo me pregunta, es como dar un lado! El enemigo colectivo se lleva en tu ciudad ¡Vamos a la fuerza en el Estado! ¡Vamos a la fuerza en el Estado! ¡Vamos a la fuerza en el Estado! El te guarde vuelve, te guarde violento Deseas de ataque a tu acuerdamento Y así es pañal, cabeza en el invento Y así es pañal, cabeza en el invento Abraz baja a tu seresco, yo no he llevado Tu tierra subjetivo con tu kadar equilibrada ¡Vamos a la fuerza en el Estado! El el avo la que no es tuya, ni ya es tu vida El te guarde vuelve, te guarde un poco ¡Vamos a la fuerza en el Estado! ¡Vamos a la fuerza en el Estado! El te guarde vuelve, te guarde un poco ¡Vamos a la fuerza en el Estado! El te guarde vuelve, te guarde un poco De la voz española corrí el consenso Unando a los billones de los impuestos Porque la justicia no llega a los testos Porque la justicia no llega a los testos En vida de tu odio, perdona el deseo Puedes una plata, diga en el gobierno Lleves a margar y diga en el pueblo Lleves a margar y diga en el pueblo Soy la gente que está aquí presente Aguantando la bulla Escuchando el ruido Y a las personas que te invitaron Aquí nos les paso Muchas gracias ¿Ustedes han escuchado el karma? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!